Es fácil estar para la graduación, es fácil estar para la fiesta, es fácil estar para la boda, es fácil estar para todas las ocasiones donde se celebra, para todas las ocasiones donde estamos contentos, para todas las ocasiones donde nos va bien. Es bien fácil. Pero en aquellas ocasiones que encuentras alguien o un grupo de personas que están contigo en los momentos más cruciales, en los momentos más difíciles, en los momentos donde tú encuentras quién realmente tú eres, esas personas son las que merecen estar a tu lado. Esas personas son las que merecen llamarse amigos. Porque todo el mundo de las buenas está. Sé que estoy un poquito perdido. Sé que estoy un poquito desconectado, como lo quieran llamar. Pero muchas veces tenemos que encontrar nuestra propia montaña. Porque quizás cuando llegamos a ella, o cuando llegamos a la que creíamos que era nuestra montaña, nos preguntamos, ¿y qué ahora? ¿Y ahora hacia dónde voy? ¿Y ahora hacia dónde me dirijo? Ya el teléfono no suena como sonaba. Ya los que estaban conmigo no me llaman. ¿Y ahora? Eso es algo que cada uno de nosotros, primero, tiene que pasar. Y segundo, tiene que aprender de esto. Porque a todos en algún momento nos va a pasar. A todos en algún momento nos vamos a encontrar solos. A todos en algún momento los que, amigos, los van a traicionar. A todos en algún momento le van a decir, tú no puedes, tú no podías, eso no es para ti. Tú no eres inteligente, eso es mucho. Piensa lo que estás diciendo. Pero, como yo estoy haciendo, estoy encontrando la nueva montaña. Y aunque me caiga mil veces tratando de escalarla, nunca voy a permitir que la mediocridad se apodere de mi vida. Nunca voy a permitir que las montañas pequeñas me hagan sentir que ya conquisté todo. Así que encuentra tu montaña grande, encuentra tu montaña que te rete. Dale play, let's go.